Esta es Mariana, mi ex. Todavía te quiero, papi. Esta es mi ex también. Que sueña conmigo siempre. ¿Qué sueñas? ¿En quién piensas? En ti. Esa es una nariz. Esa es una nariz pegada a un cuerpo. Esa es un moretón con patas. Este es Manu con su perro. No, mentira. Mejoro guau. ¡Chocolata! ¿Qué tal, Grillo? Está Grillo hablando de mi amigo, compañero. Bueno, Pepe Grillo. Oye, no le digo. Pero la cosa es que no entiende a nadie. Vale. Pepe o Grillo. Es... Espera, te voy a decir. ¿Te va a decir de ahí? ¿Por qué tú quieres decir? Voy, voy. Voy a grabar con peligrosos. Pero tienes que grabar. Ya, vamos. Espera aquí. Tengo que contar algo. ¿Qué cosa? Vamos pasar bien. Tapando al muerto. Enseña donde hay más monedas en esta escuela. Enseña donde hay más monedas. Moneditas, moneditas. Bueno, ya que Mariana no quiere, es lo mismo que esto. Mariana. Monedas. No puede contar mi tiempito. ¿Qué cojo? ohoho